Falla juego mecánico en Cancún. Usuarios viven 10 minutos de terror. A pesar de que con lluvia no deben funcionar como norma de seguridad, en Cancún Quintana Roo no les importó y los juegos mecánicos siguieron operando. La situación provocó una falla en un juego, por lo que usuarios vivieron momentos de terror. De acuerdo con testigos, las fuertes lluvias habrían provocado fallas en la estructura mecánica, por lo que el juego continuó dando vueltas sin parar con personas a bordo, quienes gritaban de miedo. En un video que se subió a TikTok, se puede observar a personas que corren en busca de un lugar seguro, ante el miedo de que la estructura pudiera colapsar. Hasta el momento se desconoce si hubo algún herido o lesionado por este hecho.